¿Qué pasa con Alianza? Que traigan buenas cosas para todos, para una afición que los merece, para un grupo de directivos que ha luchado por estructurar nuevamente ese club bien. ¿Qué características o qué tiene que tener un club para que pueda usted seducirlo y evaluar bien y poder dirigirlo? Que sea ganador. Yo quiero que me exijan. Yo quiero ser primero. Yo hoy, perdóname la inmovestia, vivo tranquilo. No tengo la necesidad inmediata de ir. Pero quiero ir a donde pueda trabajar. Una buena nómina y, por supuesto, una infraestructura deportiva para poder trabajar bien, porque esa es la esencia del fútbol, poder entrenar bien. Farfán me reía cuando estaba de juvenil y entrenaba a veces con nosotros. La verdad, le decía sonrisa gallina porque reía toda hora. No, pues sería un sueño, pero no. Pero por lo pronto así, que estos muchachos hagan su carrera donde mejor se sientan, que terminen bien. También, por supuesto, si es en alianza, son hombres de casa, jugadores de casa, que sería maravilloso. ¿Qué desea la alianza a Lima ahora que va a enfrentar la Copa Libertadores? Una nueva ilusión. Me acuerdo de la eliminatoria que tuvimos nosotros cuando nos eliminan los penaltis contra Peñarol en Montevideo, ya en la segunda ronda. Ojalá que logren hacer un gran cuadrangular, que logren sobreponerse y, bueno, que le den un poquito de esa algo que necesita alianza, que es tener el repunte internacional. En Lima tengo de los mejores amigos de mi vida, muchos. Me gusta el ambiente futbolero, ustedes lo saben, ¿sí? Dirigir un equipo que me encanta, su afición, su mundo futbolístico. En fin, yo creo que hay cierto cariño por lo que es el fútbol de Perú y, lógico, en la alianza. Cuéntanos un poco lo que va a ser esta presentación de su libro, Táctica y Estrategia. Es un libro de una investigación táctica, eminentemente. Aquí no hay anécdotas, no hay cháchara, no hay nada. Hay puro fútbol táctico de ataque, fútbol táctico de defensa, posicionamientos colectivos, posicionamientos defensivos, posicionamientos ofensivos, que tienen un diseño práctico como que es fundamentados en fotos tácticas de pleno partido, en donde están los 22 jugadores. Esto no es a cabo de la televisión, esto es de los partidos en vivo. Y donde mostramos qué es un comportamiento táctico, qué es un bloque de presión, qué es una línea de cuatro, qué es un arquero líbero, qué es un centro delantero de área, qué son tres atacantes, qué es un medio campo en línea de tres o en línea de cuatro y su parte funcional. Explicamos el concepto, indudablemente damos una interpretación y mostramos los ejemplos realizados por las mejores selecciones del mundo.